Música Dicen que cuando llueve calma el viento Y cuando sopla del sur trae el buen tiempo Dicen que en el invierno no pasa nada Pero cuando aparece no queda nada Pero igual, igual, igual no te confíes Pero igual, igual, igual no te confíes Viento que vienes del norte que mi casa soporte Viento que vienes del este que no nos moleste Viento que vienes del sur, yo te amo la voz Viento que vienes del oeste que poco nos cueste Sopla el viento, vuelan techos, no le importa nada Sopla el viento, vuelan techos, no le importa nada Sopla el viento, vuelan techos, no le importa nada Sopla el viento, vuelan techos, no le importa nada Sopla el viento, vuelan techos, no le importa nada Sopla el viento, vuelan techos, no le importa nada Pero igual, 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 igual no te confíes Si es verano, igual, 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 igual no le importa nada Sopla el viento, vuelan techos, no le importa nada Sopla el viento, vuelan techos, no le importa nada